¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre noticias de Re-Village y de rumores referentes al nuevo multijugador de Resident Evil. Comencemos. Hace ya unos días Capcom lanzó un nuevo teaser de Village, en donde podemos ver algunas escenas nuevas, las cuales muestran lugares, pero principalmente enemigos. Podemos ver al enemigo que porta un mazo y que según los beta tester es el que controla a los entre comillas hombres lobo. También vemos a las chicas de negro, las cuales acompañan a la mujer de blanco, que por lo que vemos en este teaser pueden controlar algún tipo de enjambre de insectos. Pero sin duda la que se robó la atención fue la villana principal, la cual atrajo la atención de muchísimos fans, generando mucho contenido y memes al respecto. Pero el punto principal de este trailer fue más que nada anunciar un próximo evento, el que será llamado Resident Evil Showcase, en donde estarán anunciando novedades de nuestra franquicia favorita. También como saben ya se abrieron los registros para un nuevo multijugador de Resident Evil. Esto es bastante interesante ya que por los datos que nos da la página de registro sabemos que el juego será de 4 a 6 jugadores, y que al igual que Red Resistance tendrá una meta cerrada solo en consolas. Esto obviamente para evitar de que se filtre más contenido del que ya se ha filtrado. Hace ya unas semanas se había hecho conocido un rumor que decía que este juego sería un juego Battle Royale, lo cual da para teorizar mucho de momento. Yo en lo personal pensaba que sería algún tipo de continuación a Red Resistance, similar a lo que pasa en la película Mace Runner, en la cual los protagonistas creen poder escapar, pero terminan entrando a otra prueba más. También referente a este tema, el leaker Dusk Golem menciona que el nombre de este proyecto sería Resident Evil Dominion, pero como siempre tomen esto con pinzas. Y si hablamos de este leaker, este también ha mencionado algunas cosas interesantes. Como ya mencioné, no crean al 100% esto. Se menciona que en el Resident Evil Showcase tendremos un nuevo trailer de Village, un nuevo gameplay, tendremos el anuncio oficial de este nuevo juego multijugador, se activarán las precompras y tendremos una fecha de salida. Recuerden que referente al tema de la fecha de lanzamiento, ya hace unas semanas se filtró que esta sería en abril. Algo interesante durante este nuevo teaser es que vemos una imagen de la RPD, pero curiosamente si ponen atención a la derecha de la pantalla verán una especie de puerta, la cual no existe en el remake de R2. Por lo que podríamos pensar que la RPD será un mapa para este nuevo juego multijugador. Aunque esto es solo una teoría mía. Otra cosa que también me gustaría mencionar, y que me parece bastante interesante la verdad, si ustedes siguen a la cuenta de Resident Evil en Instagram, se habrán dado cuenta que las últimas 3 publicaciones han sido para promocionar Red Showcase. Pero lo interesante viene cuando te das cuenta que estas 3 publicaciones son los inventarios de los clásicos Red, en orden. Primero tendremos la del Red original, luego del Red 2 y luego del Red 3. ¿Creen que esto sea alguna pista de algún anuncio importante? Yo por lo menos me imagino que podría llegar a ser algún tipo de colección que contenga estos juegos, mejorados gráficamente, algo similar a lo que se hizo con Red 2 y Red 3 por parte de fans en el proyecto Simless HD. Esto es solo una teoría, así que no se emocionen demasiado. ¿Y ustedes? ¿Están emocionados por el Resident Evil Showcase? ¿Qué esperan con más ganas en el evento? Durante esta semana estaré haciendo un video o un directo hablando sobre cómo yo creo que podría ser el nuevo multiplayer de Resident Evil. Los dejo invitados. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista. ¡Gracias!